Antes de hacer esta presentación, queremos nada más hacer uso de nuestro derecho de réplica para aclarar una información falsa del periódico Reforma acerca del sargazo en las playas de Quintana Roo, lo cual no es cierto. Infortunadamente no hay sargazo, las playas están limpias y es un paraíso del Caribe, con su mar azul turquesa, porque ya vamos logrando que baje el contagio. Ya hay estados con semáforo verde y se va a restablecer la actividad turística pronto. Entonces, esta información no ayuda, o mejor dicho, la desinformación no ayuda en las noticias falsas y por eso es importante aclarar. Aquí está la nota, es falsa. Aunque todo está dedicado a nosotros, suele. Rivira, ministro Cocío, hablo no entiende, qué terco es. Esta no sé de qué se trata. Ah, AstraZeneca. ¿Está qué? Ah, estamos actuando de manera irresponsable. Muy bien. Se aclara porque están desatados los de la prensa, Fifi. En su desesperación. Mienten como respiran. Mienten como respiran. Bueno, ahora sí, vamos a la información. Y...